hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo ocultar la localización dentro de tinder empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien tinder se ha convertido en una de las plataformas más importantes de la actualidad cuando se trata de conseguir amigos o citas en tinder por supuesto que podemos como tal conseguir a nuestra pareja ideal o sencillamente distraernos un poco chateando lo que sí debes tener en cuenta es que en tinder se maneja de forma muy enfática la veracidad de los datos de hecho tinder tarde que temprano te pide una verificación de tu cuenta ahora eso no significa que tú tengas que exponer toda tu información hay ciertas cosas que se pueden como tal ocultar una de ellas es la ubicación y vamos a hablar de eso al respecto bien primero que nada tengo que comentarte que una cosa es ocultar la ubicación es decir que no aparezca en tu perfil y otra cosa es darle acceso a la ubicación de tinder tinder necesita saber dónde estás ubicado para poder darte como tal sugerencias de otros usuarios que utilicen la plataforma además esto también es un buen signo para tinder porque le dice como tal que tú estás dispuesto a entregar como tal tu información de forma transparente ahora si tú no le das como tal tu ubicación a tinder la aplicación no te va a funcionar bien y posiblemente tarde que temprano te restringan la cuenta porque evidentemente esto es un mal símbolo para tinder ok porque estás ocultando información que normalmente no deberías ocultar es decir a la plataforma ahora eso no quiere decir que no puedas ocultar tu ubicación a los usuarios es muy fácil hacerlo en realidad vamos a ir al perfil de tinder de nuestra cuenta para mostrarte bien una vez que estamos en nuestro perfil de tinder lo único que vamos a hacer es ir a la opción que dice editar perfil desde ahí vamos a hacer el cambio para ocultar nuestra ubicación vamos a darle al lapicito bien chicos para que las personas no puedan ver su ubicación ustedes lo único que tienen que hacer es irse al apartado que dice vives en allí ustedes deben de tener como tal su ciudad por ejemplo si ustedes están en madrid y ustedes quitan esa opción les va a quedar así en blanco tal como me ha quedado a mí y obviamente ya la gente no verá su ubicación ok obviamente si ustedes rellenan este campo pues ya las personas van a ver dónde están ubicados es importante que ese punto quede claro de esta manera ustedes pueden como tal ser un poquito más discreto en tinder otra cosa es que también pueden seleccionar no mostrar su distancia de esa manera como tal aunque no coloquen la ubicación las personas van a poder saber dónde están si ustedes tienen esto activado les voy a dar un ejemplo supongamos que la persona está en cartagena de indias colombia y tiene activada la opción de no mostrar mi distancia ok esta persona ha desactivado también como tal lo que es su ciudad si hay alguien dentro de la ciudad de cartagena que está interesado en ella no va a poder saber que la persona está en cartagena porque ni puede ver su distancia ni puede ver la ciudad a pero si la persona como tal desactivó la ciudad pero dejó la distancia activada obviamente aunque tú no tengas la ciudad esa otra persona interesada en ti puede sacar una especie de cálculo mental y saber que estás en la misma ciudad ok así que mucho cuidado con esta parte vale bien eso es todo chicos ya lo saben regalarnos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo